De dos disparos en la cabeza por parte de un sujeto motorizado, fue asesinado en las últimas horas Jesús Díaz Lara de 18 años en un hecho registrado en el barrio El Carmen del municipio de Bosconia. Un trágico homicidio sacudió el barrio El Carmen de Bosconia donde Álvaro Jesús Díaz Lara de 18 años fue asesinado a tiros en la calle 22 con carrera 23. Según testigos, un hombre en una motocicleta boxer negra se acercó a la víctima y sin mediar palabra le disparó dos veces en la cabeza. Luego, el agresor se dio a la fuga. Junto al cuerpo de la víctima se encontró un panfleto con la leyenda EGC presente, limpieza social. Las autoridades investigan el caso y buscan al responsable del crimen. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, realizó la inspección técnica del cadáver. Este incidente refleja la creciente preocupación por la seguridad en la región, donde la violencia ha aumentado en los últimos meses. PBCSAR. No hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC WPC V Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial. Apariencias Thousand Resilamientos.